El Día del Niño El Día del Niño La Banda no está en el local No, 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 no No, 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 no De eso no se van a cantar ¿Algo bonito? Sí Gracias a todos los patrocinadores Y a Nayarit en línea Por invitarnos al internado Juan Escutia Este evento tan importante Que fue el festejo del Día del Niño Es muy importante ser niño Y también es muy importante la niñez Y parte de ello es lo que hacemos Felicidades Felicidades a todos los niños Saludos, la gran línea. 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 Saludos, la gran línea.